RUGE CON LOS LEONES DEL CARACA Balbino fue en mayor. En su inicio como pelotero, recibió ofertas del club, pero prefirió firmar con los navegantes del Magallanes, a los 20 años de edad. Donde, apenas jugó un partido en la liga paralela, y luego se convertiría en su pesadilla, al ser cambiado sorpresivamente junto a Ramón Ramírez, a los caribes de Anzoategui. Con quienes, ha logrado ganar el título de la liga en tres ocasiones, además de ser más valioso y productor del año, en una misma campaña. Más tarde, sería tomado como refuerzo por los tiburones de la Guaiga. Recientemente, también fue escogido como sustituto por el equipo para la semifinal, tomando el lugar. Así mismo es, sí, mira, mi papá siempre ha sido caraquista, mi mamá Magallanera y mi papá caraquista. Como yo soy de Huigo, el estado de Carabó, muy cerca de Valencia, entonces mi madre siempre me llevaba a José Bernardo Pérez a ver los huevos de Magallanes. Mi papá era caraquista y cuando firmé con Magallanes, bueno, como todo, él me apoya. He estado con Magallanes, he estado con tiburones, he estado con Caribe. Él dice, mira, yo siempre te estoy apoyando, ya que eres mío, pero algún día me gustaría verte vestido de los leones.